Las tres pandemias más mortales de la historia. La peste negra, del año 1347 a 1351, causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó por Europa y provocó la muerte entre 75 y 200 millones de personas. La gripe española, del año 1918 a 1919, causada por el virus H1N1, infectó aproximadamente el 30% de la población mundial y causó entre 20 y 50 millones de muertes. El VIH-Sida, desde la década de 1980 el VIH ha cobrado la vida de más de 32 millones de personas en todo el mundo y sigue siendo un desafío de salud pública.